Cuántas veces, siendo niño, te recé. Con mis huesos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo fui olvidándome de ti. Por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Yo llevo el toma de a recordar. Cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar.